Tres sujetos fueron sacados de las calles al ser descubiertos por conducir temerariamente y manipulación de enervantes. En el primer caso, el imputado fue identificado como Luis N., quien fue detenido en la Supermanzana 22 de Cancún cuando agentes patrullaban la zona y lo vieron manipulando unas bolsas sospechosas, por lo que tras una revisión se le aseguraron varias bolsas con marihuana, por lo que fue reemitido ante la autoridad ministerial. En tanto, en solidaridad, los sujetos fueron identificados como Edgar N. y Saubit N., y fueron detenidos por agentes ministeriales que circulaban por la calle 34 y 38 de la colonia Zasilja, cuando notaron un vehículo siendo conducido de manera temeraria, por lo que se les realizó una revisión y se les encontraron 70 pastillas de distintos colores. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Cabe mencionar que el día de ayer, en Benito Juárez, se incineraron cerca de mil gramos de marihuana y 7.4 gramos de cocaína, sustancias relacionadas con 12 carpetas de investigación.